En su club es un tremendo crack y es el único que merece ser fijo en la bicolor. No todos los días se tiene la suerte de contar con un jugador peruano que la venga rompiendo en el extranjero que haya podido entrar a la historia de su club y que esté al 100% de sus capacidades para ponerse la camiseta de la blanqui roja para continuar haciéndola linda. Este es el caso puntual de un Raúl Ruiz Díaz que representa ser un tremendo monstruo en el Seattle Saunders de la MLS de los Estados Unidos y que al ver que en Videna no nos sobran los centrodelanteros sería fijo en la era Fossati. Los números hablan por sí solos. La Pulga lleva 7 goles anotados en 12 partidos jugados en lo que va de la temporada de la Major League Soccer. Lleva un total de 766 minutos en el campo de juego y no hay duda alguna de que pasa por un momento extraordinario que podría ser aprovechado al máximo por el comando técnico que viene trabajando arduamente en las instalaciones de Videna con miras a terminar de armar la lista de final de convocados para los duelos amistosos ante Paraguay y El Salvador. En el lado opuesto de la moneda no podemos dejar de mencionar que Raúl Ruiz Díaz no ha sido capaz de dar la talla ni cumplir con las expectativas cuando le ha tocado jugar con la selección peruana. Sus 4 goles en 55 partidos y en 2.100 minutos generan que el sentimiento del hincha nacional no le tenga muy buena consideración, sobre todo cuando ha disputado amistosos, eliminatorias sudamericanas, Copas de América y Copas del Mundo. Ustedes queridos futboleros que opinan al respecto, somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.